Gracias al trabajo concomundado entre la Municipalidad del Distrito de Educación 11D02, los padres de familia y directivos de la Escuela de Educación Básica Luis Alfredo Samaniego, realizamos la inauguración de una cancha de uso múltiple en dicha institución, como apoyo a la construcción de espacios recreativos para el estudiantado de este plantel. Gracias también a nuestros compañeros, empleados y trabajadores, porque son ellos realmente los que han hecho y han podido construir este espacio en el cual mejora la calidad principalmente de la recreación de los jóvenes, de los niños y niñas que se educan en este establecimiento. Y digo que son ellos porque lo que nosotros hicimos en este caso es de devolverle parte de lo que le corresponde a este pueblo, lo que son los materiales pétreos, los extraemos del río, que no nos cuestan mayor cosa y los transportamos hacia acá. La maquinaria que es de ustedes, que está ahí dispuesta, que la hemos arreglada y que la seguimos poniendo a su disposición. Y principalmente pues la capacidad en lo que corresponde a los profesionales de Catamayo, que nos han dado la oportunidad de seguirlos teniendo y que son ellos los que les han permitido bajo la dirección técnica, que ustedes, su dinero, su recurso, que proviene en una gran parte de los padres de familia y otra parte también del gobierno, puede estar bien invertido. Que esta obra no sea para días, que no sea para meses, sino que sea para años. Como parte del evento se hizo también la entrega de una placa de reconocimiento a la primera autoridad del Cantón, como muestra de gratitud por el apoyo brindado a la institución y su compromiso por la niñez y juventud catamayense. Quien ama construye no destruye, Armando Figueroa Burto, alcalde del Cantón Catamayo.